Termahub es capaz de gestionar el encendido y apagado de una resistencia eléctrica que nos sirva como apoyo en el depósito de agua caliente sanitaria. Si no sabes cómo se gestiona esta resistencia eléctrica te sugiero que veas el vídeo configuración de la ACS con apoyo de resistencia eléctrica en el agua caliente sanitaria. Este kit de gestión de la resistencia eléctrica se vende aparte. La referencia para el modelo de máquinas split mural o hidro split mural se denomina PHLTA. Para equipos tipo monobloc la referencia es PHLTB. Ten en cuenta que en máquinas hidromódulo en las que llevan el agua caliente sanitaria incorporada no es necesario instalar ningún kit. Este kit se compone de tres componentes. La sonda de temperatura que conectaremos al tanque de agua caliente sanitaria, la protección magnetotérmica para la alimentación a la resistencia eléctrica y un relé que a través de la señal de salida de la placa de Therma V me activará la alimentación o me la desactivará para que funcione o no funcione la resistencia eléctrica. Para llevar a cabo su conexión desconecta la alimentación eléctrica de Therma V. Inserta la sonda en el portasondas de tu depósito, introdúcela bien y sujeta firmemente los cables a tu instalación. Introduce el conector por las zonas habilitadas en Therma V hasta llegar a la placa electrónica de la unidad interior. Busca el puerto CNTH4 e inserta el conector de la sonda. A continuación vamos a proceder a llevar a cabo la conexión de la maniobra de la resistencia. Aquí el proceso es diferente según tengamos una máquina split o una máquina monobloc. En primer lugar vamos a llevar a cabo la alimentación eléctrica a la resistencia mediante una línea independiente al terminal de conexiones de la unidad interior. A continuación desde la alimentación eléctrica del terminal de conexiones de la máquina alimentaremos nuestro magneto térmico ubicado en el carril DIN de la unidad interior. A continuación pasaremos la alimentación eléctrica desde nuestro magneto térmico a nuestro relé. A continuación conectaremos nuestro relé con la placa de conexiones de la Therma V. En este caso a la señal Water Heater resistencia eléctrica en el puerto número 1 y puerto número 2. El siguiente paso sería conectar nuestra bobina desde la placa electrónica en el terminal CNHeater a nuestro relé para que el relé pueda ser activado cuando se active la demanda de resistencia eléctrica. Por último nos quedaría llevar la alimentación eléctrica desde el terminal donde indica Water Heater a nuestra resistencia eléctrica. Esto lo tenemos en el terminal Water Heater con numeración 1 y 2.